es arte guapo qué pasa gente a ver aquí estamos con la tier list de los junglas vale de los mejores a los peores vale aún así os voy a comentar el por qué cada uno está tan roto no más o menos voy a tampoco me voy a expandir mucho sino el vídeo se hace muy muy largo y sé que es algo que tampoco os gusta así que bueno antes de seguir decididos que hago mucho privado vale doy clases de loll para que la gente que esté pillando un elo está bajando divisiones o algo por el estilo o simplemente quiero mejorar en el macro game o en el micro game o como vea y podéis contacto conmigo en la descripción tenéis mi grupo de whatsapp mi discord y mi instagram vale es más os aconsejo que me sigáis en instagram os lo agradecería además a todos también deciros que la descripción tiene mi canal de tweets donde hago sorteos rps últimamente no estoy haciendo muchos directos lo sé pero bueno en un futuro los haré tranquilos tengo ya planificado más o menos en x meses ya ponerme a full de nuevo y tengo una idea y bien expuesta en mi cabeza y yo creo que puede salir bastante bien por lo que algo p de directos a full volquiza vuelva vale así que lo dicho luego la descripción también tenéis el link de g best vale que es una página de completos vitamínicos esos que decir detrás os los aconsejo 100% al menos echarles un ojo merecen mucho mucho la pena y operamos con el tema de la tier list os comento como campeones así más rotos juegan en jungla en meta actual están por una parte bueno talón porque talón bueno evidentemente no hay nada más roto que él literal que pasa que evidentemente le van a que yo sepa van a meter un pequeño nerfeo por el hecho de que tío es que talón talones más mí que jungla y al jugarse jungla como que bueno ya sabéis cómo son en riot games vale cuando hay un campeón que juega en una línea que no es la suya y está reventando y consigue un win raid incluso mucho mayor que el de muchos otros junglas que llevan siendo junglas toda la vida y demás entonces ahí hay un pequeño desbalance por lo que lo más seguro es que termine nerviando algo para joder a talón o simplemente nerviar el daño de talón a monstruos o algo por el estilo pero bueno no estoy muy atento al tema del siguiente nerfeo que le harán porque seguramente se lo hagan por ejemplo es como a kench que le van a quitar un poco lo del tema de la vida gris y además para que no se pueda jugar tan agresivo en top no para que no esté tan roto pues a talón le harán algo luego por otra parte un poco más rápido más con saco vale personaje bueno típico asesino en tren invisible muy roto hace muchísimo daño mucho burst tiene el tema de la copia el tema el miedo ralentiza tiene muchísimo cc y es muy fácil gankear con él es más en el los bajos lo aconsejo bastante si son un poco avispados en jungla y tal saco es súper fácil de usar vale porque la gente ama de que no guarde a entrar con saco en línea es muy fácil entrar en invisible te pones en la espalda le das una ostión y luego ya le crujes a ostias y luego si usa bien el tema de las cajas pues bueno para romper torres para pues para rankear líneas y etcétera es increíble incluso para hacer objetivos gracias al tema de la copia como por ejemplo el heraldo se hace mucho más fácil gracias a la copia por otra parte el tema de graves es de los tiradores bueno más bien es casi el único tirador que aconsejo yo en jungla vale hay mucha gente que juega también con tiradores como tweets pero bueno tweets en el meta actual en jungla no está en nada worth que lo podéis jugar y podéis reventar nos digo que no pero es eso como sabéis el red al gan que el nivel 2 si no os quedé ninguna que el enemigo ni siquiera gaste summoners y tal como que se queda un poco plof pero bueno se puede seguir jugando pero vamos no lo aconsejo dicho esto vale de los únicos tiradores que aconsejo es graves por el hecho de que además de que empuja a los enemigos tiene muchísimo daño mucho burst y en team fight es bestial y arranquear con es bastante fácil además luego el tema del desliz de la e le da bastante movilidad entonces es un poco complicado escaparse de graves tiene el cc de la w que es de lo mejor ese cc eso de joderle la visión en una team fight como tienes una buena w hace mucho más de lo que la gente se cree para la gente dice bueno esto no hace daño esto además creo que es cara por ap dice esto es una mierda es más el efecto en sí luego de más campeones como field sticks que una buena era en una team fight y te la haces tú solo por eso mismo me encanta fit vale yo creo que es de los mejores apes que hay ahora en jungla con diferencia para que le dar partida por el tema de lo de la r luego sí que es verdad que tiene más daño en área con el tema w tiene mucho sustain por ello no necesita ni siquiera potis para aguantar en la jungla farmear relativamente rápido siempre y cuando sepas hacerte dos campamentos a la vez pero es muy fácil prácticas en herramienta de práctica si le pillas el truquillo de cero g de todos estos dos campeones lo más seguro es que tenga guía en mi canal vale así que os aconsejo que le echéis un ojo porque os comento cómo se forma con él y tal y como se en general es son guías muy muy completas entonces qué pasa el gankear con él es muy fácil luego tiene el silencio tiene el miedo tiene muchísimo cc y mucho daño en área entonces eso hace que como todos estén pegaditos una buena r y les revientas encima luego con el zonias la guerra se mantiene entonces a eso otro convicto más truquillo por otra parte vale ha escalado bastísimo estaba en la mierda nadie ha jugado contra andel y ahora ha escalado muchísimo vale ahora sí se juegan bastante más y tiene un buen raid muy muy favorable meto unas ostias que flipas tiene muchísimo sustain y es eso vale es complicado escaparse de él y joder lo que aguanta el cabrón y la de robar las estadísticas con el tema r y tal está bastante bien por otra parte en uno vale como siempre mucho cc entrar en línea con él es fácil una buena r en una teamfight pues ayuda bastante vale además del cc metes unos tiempos muy heavy pero lo más importante es que además del smite tienes la q que es como otra especie de smite que es incluso mejor que el propio smite luego porque luego en mi gale game es mejor que el propio smite hace mucho más daño entonces puedes que te si te roban objetivos con uno es que eres muy malo con uno vale lo más es más incluso robar objetivos con uno es relativamente fácil siempre y cuando estés a rango porque tienes el tema de la q y el smite entonces es como si tuvieras dos a plastar en un momento y eso quieras que no pues coño si le quita 2.000 o 2.000 y pico de vida a un varón o un heraldo o un dragón en 0, pues coño lo más seguro es que te lo que destruyó el enemigo dicho esto vale por otra parte está diana que se está poniendo un poco de moda así que es verdad que no es tan jugada pero en cuanto a winrate está muy bien vale en jungla sí que es verdad que diana yo la prefiero en mí pero en jungla está haciendo bastante de esta está haciendo bastante además con el tema de pasiva farmea bastante bien ya no sólo por la q que es daño en área y eso y la w con lo que aguanta más sino el tema de la pasiva de cada x básicos y tal me parece la pena en jungla no sobre todo para farmarte campamentos con varios enemigos como los pollitos por ejemplo no que son huevos los lobos y luego pues eso tiene el salto una buena r no a team fight viene a ser más de lo mismo vale igual es como todos los demás personajes pero sí que es verdad que además diana no es tan tan que como a lo mejor tran de lo uno o no pero el daño de diana es de one shot y ahí no deja de ser para ser a pet no deja de ser un off tank o sea que está entre entre hacer daño y ser tan que es algo que se agradece mucho zag vale gankea desde a tomar por culo no le ves venir salta pum toma cc luego tener más cc aún con la q más cc con la r en una team fight más cc aún no hay más vale tiene mucho daño de continuo y es bueno diveando porque por el hecho de que tú dives en una torre y si muy bueno si veas o si te metes en en el medio de a team fight te pueden matar pero con la pasiva revives no bueno revives tienes cuatro moquitos se van acercando y en cuanto se juntan si no los matan por revives aquí vuelva a la vida entonces es algo a tener muy en cuenta tiene muchísimo susten en la jungla limpia bien limpiar relativamente bien así que tiene un potencial muy bestia kindred de los únicos tirados junto con graves vale que sólo aconsejar a mí no es que me convence no me convence del todo pero hicieron unos ajustes y ahora está bastante bien evidentemente kindred no deja de salir un tirador y que no aguanta pero es un tirador es más para cuando tú a lo mejor en tu equipo no tienes casi daño que entre des perfecta al igual que pasa con graves evidentemente si no hay tanque pues intentad pillar un jungla tanque al igual que si no tienes ninguna p intenta pierda un jungla con un poco de daño a pep más o menos para equilibrar la balanza quieras que no la composición del equipo es muy importante por muy bueno que seas tú luego vamos con que in vale que in me gusta por la versatilidad puedes subir con el rojo con el azul dependiendo de la situación viendo tu equipo y viendo el enemigo dice bueno pues necesitamos un tanque que en rojo pues necesitamos daño que en azul y entonces te pones unas runas u otras tenéis una guía muy completa en mi canal de los dos games del azul y el rojo así que mira ola pues eso no te ponen las runas específicas y los objetos específicos para uno o para otro dependiendo de lo que necesites o lo que tú veas que vas a necesitar y ya está por lo que me gusta mucho la versatilidad la puta es el early game que es un poco mierda vale yo hasta que no evoluciona que y no me gusta lo siento que se me saque la garganta y luego por otra parte está lilia que bueno tiene es daño muy continuado para mí bastante bien se mueve la puta bambi corre que flipas pero sí que es un poco complicada de usar o la sabes usar muy bien o no renta tanto pero sí que es verdad que el daño que tienes bestia y una buena era una teamfights o dejar dormidos durante tres segundos así a los enemigos es un puto canteo además tiene daño en área y eso le facilita el tema de la re y bueno luego te puede golpear desde muy lejos con el tema de semilla que pasa una tontería pero se nota y la red tiene muchísimo alcance por lo que me ha pasado muchas veces con lilia que das al enemigo se escapa tiran la r y la estuneas y como dura un huevo el stun te da tiempo a llegar corriendo con lilia y seguirle dando hostias entonces escaparse lilia es complicado luego por otra parte de reksai y sí que es verdad que a lo mejor cuando digamos que a lo mejor no se juega tanto tanto reksai pero es un personaje que está muy roto y es muy versátil también además lo del tema de cuando te metes bajo tierra que ves al enemigo bueno ves las pisadas del enemigo eso es una visión de la hostia de cosas como son lo único hay mucha gente no los abusar no está muy atento a ello el tema de los túneles y los creas bien y eso te da muchísima movilidad para el mapa e incluso para hacer cunters de ángeles increíble y luego para arrancar es bastante fácil vale porque puedes arrancar desde zonas un poco raras no porque con el túnel como puedes saltar una pared pues como que muchas veces puedan que incluso desde detrás que el enemigo ni se lo espera a veces y es eso vale luego tiene cc mucho daño y con la r pues bueno para deletear al típico adc y demás que al que defienden mucho pues me gusta bastante la r de reksai luego está el tema de ramos vale personaje con muchísima movilidad muchísima armadura perfecta contra daño ad o sea ser todo personaje que sea de daño de ataque sin más y tiene un cc muy bueno pero sí que ramos sólo lo aconsejo cuando el equipo enemigo tenga mucho ad si no tiene mucho ad o sólo tiene una de o dos y tal pues depende también si quieres y necesitas un tanque pues bueno ramos es buena opción pero si el equipo enemigo tiene mucho ap y tal ramos como que no des que ataca tanto vale sigue saltando bien vale pero sí que es verdad que está más orientado contra personajes ave porque les hace scunter por el simple hecho que cuando te pegan básicos se hacen daño a sí mismos con el tema w y luego como te pillas contra espinas o maya espinas que en el latinoamérica y en españa se llaman diferentes pero como te pillas en la mirada de espinas ya pues más daño por otra parte estaba y vale que soft tank pero con muchísimo daño vale porque luego aguanta bastante por entre la pasiva y que luego se piden objetos como a lo mejor el estera que demás pues termina teniendo bastante aguante y encima tiene muchísimo daño y ya no sólo eso sino daño en área y una r que es que no es hacer que tal y por mucho flash y miras que hagas te pilla y es un cc que encima hace bastante daño me parece un personaje bastante completo y desde que salió arcane pues se puso de moda lisin sí que es un personaje que más mecánico y si no se te da bien lisin no suelo aconsejarlo del todo vale yo creo que lisin pasa como con irelia top vale a no ser que seas muy bueno con ese personaje no merece tanto la pena pero sí que es verdad que si te gusta mucho lisin darle a tope y si te haces otp lisin pues la hostia porque lisin tiene muchísimo potencial aunque sí que en verdad en que el late game se desinfla un poco bastante pero bueno para eso está el early game y el mid game para intentar reventar por eso en los bajos lisin suele dar bastante candela porque las partidas nos alargan tanto y tal y bueno por otra parte está viejo que a mí sinceramente viejo como os dije renta siempre y cuando sepáis más o menos cómo funcionan los campeones en general pero el hecho de que cuando conquistas tú bueno conquista yo siempre voy a conquistar cuando violas el cuerpo de un personajito pues tienes las habilidades de ese personaje entonces si nunca has jugado lo lo llevas poco jugando al lol es como si te pillas a si van y no sabes ni qué coño hace digamos que para sacarle el máximo partido es mejor tener un conocimiento más amplio del juego al menos de todos los campeones por lo que viejo le suelo aconsejar a gente que ya pues ya batimos jugando al lol y sabe cómo funciona cada uno más o menos y bueno y se puede defender por así tiene mucho cc se mueve bastante no tiene mucha movilidad y tiene bastante busto sí que es verdad que con tanto nerfeo yo a lo mejor sí que lo habría puesto incluso un poco más hacia atrás en el tema de la s pero bueno no está mal la vuelta a escalar un poco así que maestro allí perfecto para él los bajos te haces pentas tú solo es lo más puto fácil que hay una buena r y unas q si ya está esperas a que el enemigo gasté todo el cc y gasté todas las mierdas luego te metes tú y te haces una penta y luego ya pues bueno para romper para hacer tu objetivo para eso es bueno para todo encima te haces interjetable cada equi cada nada cada equis segundos y llega un momento en el que pues revientas evidentemente en los bajos se aprovechan mucho más porque es un personaje muy fácil es muy roto al igual que warwick vale el paso lo mismo warwick sí que es verdad que también en los dos saltos aprovecha bastante porque tiene muchísimo robo de vida y tiene el tema del miedo de la e con la q te puedes incluso aunque haga flash te puedes ir con él si lo haces bien y en justo a tiempo en la r quiera si no le da mucho alcance y como te pilla y te mete más cc aún y mucho daño tiene muchísimo aguante y luego pues eso para romper torretas y demás está bien pero lo dicho vale en los bajos suelen hacer sorpresas que hacen más lo portaba aparte está chinzao que arrancar con él es muy fácil vale el tema del salto tiene más cc y lo bueno es el tema de la r en medio de una team fight vale eso de apartar a todos y dejar al que estabas dando de hostias justo contra ti y bloquear todo el daño procedente de fuera del rango de la r es increíble vale es un es una r de la hostia por lo que chinza además de que luego tiene el tema de w y eso y también termina haciendo daño verdadero y toda esa mierda pues está bastante bien y van a quedar con él es fácil es un personaje bastante fácil y bastante efectivo y luego pop y bueno yo prefiado pop y top sinceramente pero bueno pop y jungla está bastante bien tiene cc aguanta bastante corre quieras que no tiene bastante con el tema w entra bien en línea y puedes joder saltos del enemigo por lo que si utilizas lo w con cabeza pues bueno pues sin utilizar muchos de los saltos o muchos de los deslices no de algunos campeones a la hora de escaparse y eso y en cuanto a los personajes que están en la a tampoco me quiero enrollar mucho porque si no la el vídeo se hace muy muy largo que aún así va a ser largo creo pero con el carnet le van a hacer un rework tampoco hay mucho que hablar sí que es verdad que el rework se lo harán dentro de un tiempo a ver si alguno ya descarnate el rework porque me lo pedís muchísimo y yo siempre está esperando a reword 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 y ahora que se dice que se va a hacer esperate cuando se hace porque primero viene el dudir y espérate hasta que salga así que pues me por lo que bueno el cacix sí que es verdad que está entre la s y la a yo si os gusta un asesino jungla 100% cacix es muy buen champ aunque bueno ahora talón es lo mejorcito y saco igual pero bueno cacix a mí me gusta bastante ni dalí a no ser que sea el puto amo con ni dalí no la consejo y ver no es como tener un segundo support con mucha más efectividad pero hay que saber cómo hacer tal de los campamentos cartos es de afica farm vale para partidas es que duren poco no es muy productivo pero bueno si crees que la partida va a durar bastante y puedes hacer una feca farón de continuo lo cual con el nivel 6 te hace skill y asist de gratis y escala bastante más rápido luego de ir bueno se queda un poco le hicieron muchos nerfeos porque se puso muy roto estaba en la semana más hasta hace unos cuantos parches y tal y bueno y le hicieron tantos nerfeos que se con un poco plof y cari más de lo mismo el iz y evelyn estaban siempre la s más ambas han decaído bastante pero bueno yo creo que siguen siendo personajes ap muy poderoso pero bueno y es que teniendo a field sticks pues cuidado me gusta más pero sí que es verdad que siguen siendo bastante efectivas el iz quizá un poquito menos pero bueno a la hora de liberar está bien jarvan pues bueno a no ser que vayas mucha gente me pregunta por jarvan que si está muy roto y tal porque lo ven mucho en el competitivo todo lo que veis en el competitivo que son equipos ya he hecho gente muy pro no le hagáis mucho caso porque es gente que tiene ya unas mecánicas por encima de todos los que estéis viendo el vídeo y son gente que bueno que hacen unos calma no hace falta pierce el campeones que estén rotos a meta actual o tal sino que tienen también unas estrategias con equis campeones porque jarvan con entre el tema de la cula y el tema de la r puede hacer muy buen combo con con el tema del equipo y demás eco no está nada mal tal y ya da más de lo mismo sobre todo por la r nocturne esa feca farm hasta tener nivel 6 y reencar a full y a mumu te metes en medio natifal y tiras una buena r y nice por lo demás no hay mucho que decir vale los demás campeones en jungla están un poco plof en más de todos estos hacia abajo no os aconsejaría ninguno más o menos evidentemente juega lo que salga el juego pero yo os aconsejo no jugar casi con ninguno así que es verdad que jacks no está mal boliviar es que le prefiero mucho en top mucho más en top en jungla pero un poco de potencial o la necesita algo etcétera así que nada hasta aquí la guía siento que se haya alargado al final tanto es lo que hay y como os dije al principio del vídeo recordad que hago coach privado vale o sea sé para aquella gente que esté pillando un hilo esté bajando clases de los vale para aquella gente que esté pillando un hilo esté bajando divisiones o quiera aprender más del macro game y del micro game y demás en general y tener más conocimientos del hilo por lo que en la descripción podéis contactar conmigo por discord por el grupo de whatsapp o por mi instagram vale os aconsejo a todos que me sigáis también tenéis mi canal de tweets donde hago sueltos de repes y como os dije al principio el link a g best vale que son esos complementos vitamínicos que veis ahí detrás los aconsejo 100% yo los tomo están fenomenal además son gente de puta madre vale me tratan súper bien y la verdad es que se me dicen el apoyo así que nada chicos todo un placer y hasta el siguiente y 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